El Salto del Penitente es un lugar donde el departamento de La Valleja expone su potencial poco trabajado de turismo ecológico. La caída de 60 metros de agua fresca entre las piedras, el solo sonido del agua junto al paisaje circundante, lo hacen un sitio de una belleza y una paz incomparables. El paisaje de la roca tallada por el tiempo semeja a la imagen de un monje en acción de penitencia, de allí el nombre del arroyo y el cerro. A tan solo 20 minutos de minas, entre la agreste sierra, los espera el Salto del Penitente. El Salto del Penitente